...o el sol, me siento solo y confundido a la vez, los analistas no tienen nada que hacer... Bueno, como pueden ver está a través de la pantalla del Facebook Live, lo tenemos a José Sánchez que ya vamos a saludar y vamos a... me pidió venir aquí a los estudios de la radio, donde se originó todo el pasado lunes, a contarnos, dice, a confesarme y bueno, quiero decir la verdad, ya ahí estamos con José Sánchez que está aquí en los estudios de la radio. Dice, hola Maxi, chicas, no te conozco personalmente, que estoy acá en Nuevo Llá, te escucho, dale para adelante, yo te mando un mensaje a todos, no como a los otros que le he mandado, no lo leen, dice un mensaje, hola Maxi, estamos con vos, seguí que siempre pasa que hacen de leña el árbol caído, un fuerte abrazo, bueno, no te hagas mala leche, si es real o no, bueno, no es para tanto, es una noticia más y hay cosas peores, acá no murió nadie y nada, y los comunicadores que se vulgan aprovechándose la situación, hablan de cómo son. Bueno, está precisamente José Sánchez, luego de toda esta cuestión mediática y bueno, ajetreada y complicada que vivimos desde el pasado lunes a esta parte, hoy miércoles. José, a ver, un segundo, ¿cómo te va? Hola, buen día Maxi. Bueno, en realidad vengo a dar la cara por el gran, la gran persona que sos vos, y la verdad que todo lo que yo hice, lo hice con una necesidad. ¿Pero qué, lo que hiciste, qué pasó? ¿Que fue mentira? Yo hace poco vi que... Acércate más al micrófono. Hace poco vi que un hombre había encontrado dinero. Acércate más al micrófono. Y bueno, y entonces viste que es como que la gente te escucha, este, viste... Sí, lo que pasó, decía hace una semana atrás, con el empleo municipal de conto de dinero, sí. Es claro, viste que es como que la gente te presta atención, como que te escucha, como que te ofrece cosas. Y en realidad, Maxi, con la mano en el corazón, porque vos sos una gran persona, te digo con la mano en el corazón, y a todos los medios nacionales, internacionales, que hoy vine, con la verdad, este, vine a decir que todo eso que dije se inventó. Inventaste todo eso. Inventé todo eso, Maxi, y la verdad que lo hice por una necesidad de estar en blanco. Más allá de todo lo que se va a ocasionar ahora, este, me di cuenta que, este, rompí una familia, y, no sé, era por la necesidad que yo tenía de estar en blanco, porque, la verdad que estoy cansado de trabajar en negro, y por menos que nada. Pero, este, la verdad que... ¿Cómo vas a inventar semejante historias, José? Exponer a toda tu familia. Sí, sí, sí. Este, jugar con nuestros sentimientos, porque la verdad nosotros nos emocionamos en ese momento con Daniel, y creo que los 40 millones de argentinos y gente de otros países, se desesperanzó con tu historia. Sí, la verdad que... Tan, por cierto, tan bien armada, ¿no? Sí, sí. Aquí no hay nada detrás. Esto fuiste vos que inventaste todo esto, paso por paso. Todo esto lo inventé yo, para que la gente me escuchara, para que me socorriera con un trabajo. Hoy viene con la verdad, y bueno, este, de mi entienda, fue un invento mío, y bueno, este, sí, le tengo que pedir disculpas a mi familia, mil veces perdón, porque unas hijas que amo tanto, a mi señora, a toda la familia, y a vos, más si que sos un pedazo de persona, un pedazo de corazón, la verdad que, no sé, de corazón, ya que ella cometió semejante error, quiero que seas mi amigo, la verdad que, porque vos te rompiste todo, el alma... Vos me pediste ayuda. Me pediste ayuda. Yo te ayudé en ese momento que estabas, no dabas más, con el tema de los medios, pero... Realmente estoy decepcionado, este, qué querés que te diga, hermano, y desilusionado, y estoy dolido en el fondo de mi corazón, realmente me da mucha pena lo tuyo, que hayas inventado todo esto, también, por conseguir un laburo, antes de venir y pedirlo, pedirlo acá en la radio, hay mucha gente que pide un laburo, pero vos con tu, con tu, bueno, con tu forma de ser y demás, podés haber conseguido un laburo al toque, me parece, ¿no?, pero de esa forma, este... Daniela, si querías preguntar algo. Quiero preguntarle, ¿cuánto tiempo pasaste inventando, armando todo lo que armaste? Y esto lo armé desde el sábado, desde que le mandé el mensajito a Masi... ¿Te armaste en el momento todo eso? ¿Lo practicaste cuántas veces? Porque en ningún momento escuché pisarte o contar algo en falso cuando contaste. Y me concentré en un invento y, bueno, dije, esto me tiene que ayudar. Escuchame una cosa, sos ya de hacer estas cuestiones, ya de inventar estas... No, no, así en... ¿Qué pasó en Masiá? Bueno, ahora es el que estoy, por favor, quiero saber un poco el funcionamiento de tu mente, porque ¿qué pasó también en Masiá hace algunos años atrás con este tema del truco de magia que todos hablaban? No, yo, o sea... ¿También fue un invento tuyo? Los truquitos de magia lo hacían las escuelas, o sea, era algo que me gustaba hacer y, bueno... Este... ¿Viste? Era chico y me gustaban esas cositas, pero la magia nunca existió. Todo lo que se llama magia es truco, digamos. No es que uno tiene poder ni nada de esas cosas. José, bueno, estoy realmente... Te digo la verdad es... Estamos ahí con gente de acá, creo que de Telefe, que están aquí, en los estudios de la radio también. Y bueno, le voy a invitar al amigo del cronista de Telefe, que charla con nosotros un ratito, si puede ser. Y bueno, tratar de entender, porque la verdad nos ha hecho... Nos hiciste caer a todos, José. Sí, la verdad es... Vos tomás real dimensión de que pusiste a toda tu familia, a millones de personas que realmente estaban esperanzados con todo tu mensaje. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Amigo, no sé. Tomás, siento y le hacés una nota de allí también, si querés, hablás con nosotros. Porque realmente... Bueno, quiero que me acompañes también en este momento, que la verdad estoy helado, estoy... Dolido, no, este, qué sé yo, en buena fe... Todo lo conoce. Estaba escuchando tu programa. Sí. En la radio, en el auto. Sí, sí, sí. Tomás siento, tomás siento. Porque estamos tan sorprendidos como vos, sinceramente, en esta situación, ¿no? Acerca el micrófono entre medio de los dos, así se escucha bien, dice el amigo... Ahí está, ahí está. Seguramente le voy a hacer... ¿Estás en vivo, Maxime? Sí, estoy en vivo, por favor. Seguramente le voy a hacer la misma pregunta que le hacías a vos a través de tu programa, ¿no? José. Sí. ¿Por qué esta gran fábula, por llamarlo de alguna manera? Y porque la necesidad que yo tengo, la lucha que tengo día a día, y aparte hace poco un hombre encontró un maletín con dinero, que sí fue cierto, esas personas sí son escuchadas, son personas que, por más allá de que sean humildes, le prestan atención, le ofrecen buenos trabajos. Pero en realidad le digo de corazón, todo fue un invento, pido mil disculpas más a este gran hombre que es Medrano, porque tampoco quiero que lo ensucien, porque si en realidad alguien está sucio soy yo, y con la mano de corazón le vengo a pedir disculpas, igual que a todos los medios de todo el país, que todo fue un invento para querer tener un recibo de sueldo nada más, y una mutual. Pero la verdad que todo fue por eso. Se te nota arrepentido, obviamente, se ve que no has dormido, José. Sí, sí, sí. Tenés cara de cansado, obviamente, que la conciencia te ha... Anoche lloraba en la cama, y yo dije, bueno, hasta acá llegué, y bueno, necesito trabajar, porque ando changueando y no he podido trabajar con todo este invento que hice para contarles de mi trabajito. ¿Tu mujer, Paola, estaba al tanto de toda la mentira, o también fue parte del... No, 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 ella nada que ver, ella absolutamente... ¿Te creyó? Ella me creyó, y bueno, la verdad que mil perdón a esa mujer que quiero y amo tanto, y a mi hija, que todo lo hice para verlas bien a ella, porque la verdad que estoy cansado ya de estar por trabajar por menos que nada, y bueno. ¿Cómo fue que se te ocurrió esto del maletín, de los 500 mil dólares, de un empresario que tenía en mente un emprendimiento termal? Y porque tenés que ir estudiándola, y que es mejor que sea mucha plata para que la gente se sorprenda así, como que te prestan atención. Pero la verdad, con la mano en el corazón, como Dios dijo, hoy doy el perdón, y bueno, mil disculpas a todos los medios, y lo hice por una necesidad, por una necesidad de tener un recibo en blanco. Pero... En principio no has cometido ningún delito. ¿Qué te han dicho en Fiscalía, el doctor Oriburo, sobre esto? Bueno, a don Oriburo no lo conocía yo, y tuve el placer de conocerlo hoy, y bueno, me di cuenta que bueno, que... Y todavía no mantenía que no lo quería, ese invento no lo quería aflojar hasta que bueno, este... Hasta anoche, hasta anoche tengo entendido, lo sostenías. Lo sostenía, hasta anoche lo sostenía, sí. Pero, la verdad que, mil disculpas, la verdad que, no sé más allá de todo esto cuando me vaya, pero, este, si me toca rumbear, rumbearé, no sé, pero, este... José, lo de las amenazas, ¿es cierto? ¿O también es parte de la mentira? No, 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 eso estaba, la patrona estaba estresada, y bueno, imagínate vos que, este, el auto ese, como lo dijo ella, era así, pero a lo mejor eran gente curiosa, así que querían ver, o qué sé yo. No, 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 eso es comprobado. Pero, puntualmente, amenazas telefónicas, ¿no tuviste, digamos, de personas desconocidas para vos, o de tu familia? Nunca, 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 no, no. Eso también entonces que quede claro, ¿no? Sí, sí, que quede clarito que... Para tranquilidades de toda esta comunidad, pienso. Que nunca tuve amenazas, y bueno, este, yo era con la conciencia tranquila, que, este, que, bueno, sé que, eh, la necesidad te lleva a un extremo, y bueno, a mí se, se me lo hizo por mentir, y bueno, me di cuenta que, que, andar con la verdad, que ya tratar desde aquí el manda con la verdad, eh, te abre muchas puertas. ¿Pensaste en algún momento que esta historia que inventaste iba a tener tanta repercusión, no solamente a nivel nacional? Tu historia se conoció en todo el mundo, ¿no? Tu falsa historia. Sí, la verdad que, no, yo pensé que iba a ser de acá locado nomás, pero nunca me imaginé eso. La verdad, con la mano en el corazón, a este, gran hombre, que, la verdad que, no me gustaría perderlo, eh, de amigos por, yo sé que me mandé una recontra macana, pero es un pedazo de tipo, eh, tanto él como su mujer, y como, este, chofer del intendente municipal. Y lo vimos permanentemente con vos en las jornadas. Él, él estuvo en toda conmigo, siempre luchó en toda, y bueno, la verdad que, Massi, no, no sé qué decirte con la mano en el corazón, este, eh, perdón, Massi, perdón, y lo hice por una necesidad, y la dio es recontraescuchada, y soy una persona que te respeto mucho, y, y Dios te, que Dios te bendiga, que Dios te dé, y te siga dando, y te siga dando, porque sos una excelente persona, Massi. ¿Qué responder? Y, no, no, qué responderle, nada, este, muy bueno, me siento, me siento, me siento estafado, este, decepcionado, de todo un poco, qué que le diga, no, 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 tengo muchas palabras, mi amigo acá, pero, realmente no, 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 me siento, como que me, 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 me tocaron el tuje, viste, eh, bueno, vino a, vino a confesarse y a pedir, y a pedir perdón, que por supuesto se la, se la, se la, se la, acepto las disculpas, pero bueno, ya todo está hecho, ¿no?, lamentablemente, y no solamente a mí, a ustedes, sino que a millones de argentinos les mentiste, ¿no? En principio era algo poco creíble, ¿no?, un maletín de una persona que era de la ciudad, que estaba de paso, con mil dólares, tanta plata en efectivo. Sin embargo, bueno, en la gente prendió, José, seguramente por la necesidad que tenemos todos los argentinos de querer tener una noticia esperanzadora, no como la que vos informabas. Sí, sí, la verdad que, otra vez te repito, todo es un invento, estoy tan necesitado, y bueno, lo hice por eso, y bueno, que Dios me perdone también a mí por lo que dije, por lo que inventé, pero nada, agradecer a estos pedazos de personas, además, y que, no sé, sin palabras. La verdad que, más allá de haberme metido, intentado semejante cosa, quiero que él me acepte como amigo. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora, José, después de todo este revuelo, por llamarlo de alguna manera? Y bueno, ya la gente se va a enterar, es cierto, que es como el mentiroso más grande del mundo, todo por una necesidad de corazón, la necesidad de estar en blanco. Sí, en principio no estás arrepentido porque buscabas tener esta repercusión, y tener un trabajo, un suelo en blanco, como decías ayer, una cobertura social. Todo lo hice por la necesidad, para tener un recibo en blanco, para tener una mental paminica, que todo lo que se contó es cierto, porque sufre del pecho y esas cosas, y por mi humildad. Todo fue para contarle estar en blanco y poder progresar. Pero mil disculpas, de verdad, de corazón, a todo el país, por haber inventado semejante cosa. ¿Pensás que ahora tu vida va a seguir normalmente, de changarín por la mañana, y ayudante de panadería por la tarde? Sí, voy a seguir como soy nomás, y bueno, si se me abre algún camino para algún trabajo, lo voy a aceptar porque es lo que busco, realmente es lo que estoy buscando. Pero la verdad que es algo histórico, la verdad que es algo mundial, es algo que uno nunca se va a olvidar de una necesidad y de una mentira tan grande como hice yo, mundial. Y bueno, más si con el corazón en la mano... Perdón, Maci, gracias. Está un poco orgulloso de que no haya tenido repercusión mundial, José, tu mentira, ¿no? Gracias a la gente de Trefe. Ok. Bueno, ¿cómo se sigue después de esto, no? 15 minutos de las 12. Sí. Bueno, está José que vino a confesarnos la verdad, ¿no? Y pedir disculpas. Sí. No, 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 decía que cómo se sigue después de todo esto, ¿no? Vino aquí al medio, vino hace un ratito, no sé, ustedes seguramente estaban siguiéndole los pasos porque entraron justo, o estaban escuchando la radio. Y me dice, mirá, tengo que contar la verdad y pedir disculpas. Sí, qué verdad y qué disculpas. Entonces me dice, mirá, es todo mentira. Y la verdad que te quedás helado. La forma en que nos relató todo, José era muy creíble, muy franco cuando nos contaba todo esto. Bueno, me pasó a mí el lunes y le pasó a todo el mundo, ¿no? Y a partir del WhatsApp que te llega el sábado, ¿no? A partir de así toda esta... Exacto, a partir del WhatsApp que me llega el sábado pasado, once y pico de la mañana, digamos. Yo lo cito porque es una historia increíble precisamente. Y, bueno, se origina todo esto el lunes, que fue lo que escuchamos todos, ¿no? ¿Tú dudas en algún momento de la veracidad? No, 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 en ningún momento dudé de la veracidad de la historia contada por José. Es una víctima más, como todos nosotros. Como todos. Como todos nosotros, ¿no? Yo le decía a José, quizás por la necesidad de tener noticias positivas, noticias... Claro, a ver, periodísticamente a mí me servía tenerlo, como lo tuve el lunes pasado en el piso, y contar la historia, porque ya se había hecho viral a través de las redes sociales y demás. Me servía tenerlo periodísticamente hablando, ¿no? Aquí en nuestro programa de radio. Tampoco imaginé que se iba a originar todo esto, que se originó después mediáticamente, ¿no? Pero realmente todos le creímos, nos emocionamos en su momento y, bueno, resultó ser todo una mentira de un mitómano, ¿no? Lamentablemente. Bueno, mucha gente que se está comunicando a través del teléfono celular, a través del 42, 49, 30. Bueno, José que sigue allí, aquí en los estudios de la radio... Bueno, José, la verdad no sé cómo seguir esto del programa, ¿no? No sé cómo seguir el programa. Estoy profundamente dolido porque, digamos, jugaste con mi confianza, ¿me entendés? Me pediste ayuda, recuerdo en ese momento, y yo te brindé mi ayuda. Me dejaste entrar en tu casa, conocí a tus nenas. ¿Sos consciente que expusiste a toda tu familia esto? ¿Sos consciente de todo esto? Sí, la verdad que... Fue el peor error que cometí en mi vida, cometí en mi vida. No me di cuenta, pero ensucié a mi hija, a mi señora, a mi familia, a la gente donde yo trabajo. La verdad que todo fue más allá de todo por una necesidad nomás que tendría que haber venido y decirte más y mirá, necesito un trabajo en blanco y tendría que haber hecho lo correcto. Y en realidad hice lo peor. Pero bueno, el diálogo me tentó en cosas malas. ¿Cómo pudiste sostener ese relato aproximadamente 70 veces o más o más de 100 veces en las notas que te hacían los medios de comunicación? Sin equivocarte una parte. Y me dijiste que el sábado, esto lo pergeñaste desde el sábado cuando me llamaste a mí. Sí. Digamos, ese mensaje de mirá, con tu maletín continuo fue para originar todo esto. Sí, sí, sí. Y de ahí en más, pergeñaste todo ese relato. Sí, sí, pero sí. Es increíble, ¿no? Sí, Daniel. ¿Vos sos consciente de todo lo que hiciste? Estoy consciente de todo lo que hice. Y me doy cuenta que estuve muy mal. Y bueno, lo hice por una necesidad nada más. Pero necesidad, a ver, necesidad tiene toda la gente y no arman, no inventan semejante cosa. Sí, es verdad. Necesidad, pero todos tenemos necesidad y no vamos a inventar eso. No nos fallaste solo a nosotros. Lo peor de todo es que fallaste a tu familia. Sí, sí, sí. Es cierto, sí. Es verdad. Bueno, no sé. Igualmente, creo que después de todo, de todo lo que pasó, a ver, las disculpas no. Las disculpas ya no valen la pena, ¿no? Qué sé yo. Engañaste a millones de argentinos, gente de otros países. Pero bueno, igualmente, gracias por venir a aclarar todo. Y pedir disculpas a la gente, José. A todo el mundo, ¿no? Porque están saliendo, creo, para todos los medios ahí, televisivos. Y que quiero aclarar otra cosa también, que nada fue invento tuyo, Masi. Todo el mundo ha creado por mí. Y bueno, hoy vengo a dar la cara y a pedirte mil veces disculpas y perdón. Tratá de no seguir en el camino que te queda de vida, José, no seguir con el tema de las mentiras. Porque viste que las mentiras es como reza el dicho, tienen patas cortas, ¿no? Sí, sí, es verdad. ¿Tu familia cómo está? ¿Cómo está Paola y las nenas? Y están mal. Cuando se entraron de estos, les conté. ¿Dijiste a ellos o no habéis ido a tu caso todavía? Están destrozadas. ¿Le dijiste que era todo mentira? Y no sé si está escuchando el rayo, se está enterando. Se está enterando. Y bueno, ¿qué pensás que va a pasar? Y no sé, le pediría también, como te dije a vos, perdón. Quise lo mejor para ellas y las nenas y bueno. Las amo, porque son los únicos que tengo en la vida y todo fue creado para darlas bien a ellas. Sí, por el amor a tu familia, en este caso creaste toda esta falacia, esta mentira, esta fábula. Todo ese teatro, sí, sí, sí. Bueno, José, vamos a una pausa publicitaria, a 21 minutos de las 2 en todo el territorio argentino. Bueno, es complicado seguir luego de esto, la verdad, me estoy realmente dolido por la situación, por la situación, digamos, a ver, porque realmente me llegó al corazón la situación de José, también conocí a su familia y la situación en la cual están todavía, por lo obvio, que están viviendo, donde nos contó que eso, eso creo que es cierto, ¿no, José? Porque la verdad ahora para creerte va a ser complicado, pero el tema de tu casa, que antes era un cirujoso y lo empezaste a construir vos. Sí, sí. Conocí a esa hermosa gurisa que tenés también, y realmente, bueno, dolido por la situación, ¿no? Nos vamos a ir a una tandita para recuperar un poco de aire y volvemos. 22 de las 2 en todo el territorio argentino. En el aire, 101.5, con estudios ubicados en Belgrano 466 de la ciudad de Nogoyá. Sentida. El aire, 101.5, con estudios ubicados en Belgrano 466 de la ciudad de Nogoyá. El aire, 101.5, con estudios ubicados en Belgrano 466 de la ciudad de Nogoyá.